Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad dos sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelarri. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas. Primero, feliz 2021. Este va a ser el primer vídeo del año y quería pasarme por aquí para contaros un poco las novedades que trae 2021, porque en lo personal ha habido bastantes cambios y en lo laboral mucho más, entonces quería compartirlo con vosotros y ya de paso pues haceros un poquito de vlog de estos días y nada, empezamos. La verdad es que mis navidades fueron bastante bien, pude ir a Madrid que llevaba 3-4 meses sin ir y ver a mis padres, a mi familia y eso lo agradecí muchísimo. Por eso esos días tuve que cerrar la tienda, no podía hacer envíos porque obviamente no tenía los materiales allí. Y la verdad es que fue genial, Yul fue precioso celebrarlo aquí en el pueblo, además estuve toda la noche en vela, hice el tronco, bueno, visteis bastantes fotillos por allí. Y fue bastante revelador, entonces, bueno, os he preparado un vídeo aparte con los regalos de Yul y de Navidad, con los que tienen que ver con esta parte de brujil, sobre todo libros, para haceros un pequeño unboxing y lo vais a poder ver en el vídeo que viene después, que ya estará subido. Por otro lado, con la llegada de 2021, con la llegada de este nuevo año, ya sabéis que ha venido un temporal bastante fuerte, especialmente en la zona donde estoy yo, que es Castilla-La Mancha, ha azotado muy fuerte y en mi pueblo, que es muy pequeñito, es unos 400 habitantes como mucho, ha dado bastante fuerte y los primeros días sí que pude salir muchísimo a disfrutar, la nieve, que es algo que yo echaba mucho de menos, y fue una experiencia bastante bonita, así que os voy a dejar con unos vídeos que grabé ese día y un poco algunas reflexiones de ese paseo por la nieve. Bueno, mirad qué cantidad de nieve cae, creo que ahí lo podéis ver, a qué velocidad y qué cantidad de copos, aquello es el valle, que normalmente está súper seco, porque bueno, es Castilla y es todo de olivas, y fijaos qué blanquito se ve, parece una escena de peli, está precioso el valle. Creo que os he estado enseñando por Instagram, no sé cuándo vais a ver esto, pero os estuve enseñando por Instagram cómo está y compartiéndoos un poco la sensación, entonces os lo voy a dejar por aquí grabado, por si esto acaba en YouTube, y es que es súper especial, es una sensación, lejos de ser fría y distante, es súper acogedora, o al menos a mí me hace sentir como muy acogida en la naturaleza, como una más, a mí me cae la nieve, igual que a los árboles, igual que a las plantas, y por otro lado, obviamente es peligrosa, porque la nieve es muy peligrosa, pero no sé, yo estoy en este valle sola, no hay nadie, porque obviamente quién va a salir con este temporal, y mirad qué bonito. Es eso, es la sensación de tranquilidad, venía con muchas cosas en la cabeza, con muchas cosas que estoy manejando ahora, de trabajo y de cosas personales, y se ha ido todo, es como una paz mental increíble. Así que nada, os comparto este trocito de invierno, y espero que os guste. Bueno, esta fue la parte bonita, luego la cosa se complicó, porque siguió nevando muchísimo, nos quedamos encerrados, sin luz, sin agua, y bueno, a día de hoy, que estoy grabando, no sé cuándo lo veréis, pero bueno, probablemente siga sin agua, así que todo tiene su doble cara, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas, entonces bueno, creo que todo son experiencias, todo son aprendizajes, y lo estamos llevando desde un punto bastante positivo. Por otro lado, por fin, hace unos días, en concreto el día 13, que fue luna nueva, me dieron el alta de autónomo, por fin, que llevaba tiempo detrás de ello, y es verdad que asusta un poco, porque bueno, en este país es un poco difícil lo del tema de autónomos, pero por otro lado me ha hecho mucha ilusión, porque es como poner los cimientos de lo que estoy construyendo, y para mí el poder dedicarme a esto, y poder pasar todo mi tiempo en este tipo de actividades, en la tienda, en todas las cosas que sabéis que hago, me llena muchísimo, y encima sé que puedo ayudar a personas, por lo tanto, más aún. Y bueno, pues me apetecía compartiros esta noticia, porque gracias a esto voy a poder habilitar muchas más cosas, que os voy a ir contando. La primera novedad es que, aunque la tienda probablemente siga activa en Etsy, no va a tener todos los productos, y voy a hacer una mudanza de tienda a mi página web, porque ahora ya sí puedo poner ahí toda la página de pagos y demás, así que la tienda que habitualmente estaba en Etsy, ya se va a quedar con cuatro cositas, probablemente con las cosas temporales de las fiestas y demás, pero todo se va a mover por la página web, que os dejo por aquí cuál es, y la tenéis en la caja de descripción. Esto es una novedad todavía, no está habilitada, porque tengo que hacer las fotos de los productos y subirlas, pero espero que a lo largo de este mes ya esté acabada y podáis verlo. Como estáis viendo, le he querido dar mucho peso a la web, la tenía un poco abandonada, porque yo antes ahí solo publicaba los posts, pero es una herramienta muy útil, así que he cambiado el diseño, he cambiado la imagen, y le estoy dando bastante importancia, ahí publico los últimos vídeos, publico las fotos, pueden ver las fotos de Instagram, tendréis activada la tienda, tenéis en la sección de inicio noticias, cuando hay novedades aparecen ahí, y además un desplegable con los eventos del mes, con las fases de la luna, qué hora, en qué signo, si hay eclipse, si hay lluvia de meteoritos, todo eso viene ahí para el hemisferio norte, hora España peninsular, pero bueno, podéis hacer el cálculo para el país donde viváis, así que creo que es una buena herramienta y quiero que sea una buena herramienta para el trabajo y para tener todo ahí concentrado. Y si vais, vais a ver una pestaña nueva que se llama Terapias, y es que por fin me he aventurado, ya os digo, como ahora ya sí que estoy dada de alta como autónomo, en hacer lecturas de tarot, no es un tarot adivinatorio, de carácter adivinatorio, es tarot evolutivo, allí viene todo bastante bien explicado, y probablemente os haga algún vídeo por Instagram explicando en qué consiste esto, pero bueno, que sepáis que ya está ahí, porque me preguntabais muchísimo que si yo no hacía terapias de este estilo, así que sí, las de tarot ya están activadas, se pueden reservar, coger la reserva, y más adelante va a venir una terapia en la que estoy trabajando, pero todavía no os puedo explicar mucho de qué va, tiene que ver con los ciclos lunares, pero todavía no está, así que cuando esté os lo pondré por aquí, porque creo que os va a gustar mucho. La siguiente novedad, aunque esto ya viene del mes pasado, es que abrí Patreon, en concreto dos opciones que tienen que ver con el trabajo lunar, ya sabéis que a mí la magia lunar me vuelve loca, que es algo que practico muchísimo y que me siento muy cómoda con ello, entonces he querido mezclar la magia lunar y los ciclos lunares con los signos astrológicos en los que va pasando la luna, y el sol, claro, con diferentes rituales y prácticas de crecimiento personal, que yo previamente he practicado y he hecho, entonces cada mes os subo una guía con ejercicios, con explicación de las energías del mes, que podéis hacer tanto para el trabajo personal como algún ritual mágico, y alguna opción cuando se acercan celebraciones de la rueda del año. Entonces habilité dos opciones, una opción que solo la guía con los ejercicios, y otra que lleva una cajita de productos que hago yo, como los de la tienda, enfocados a ese mes, a ese ciclo lunar. Así que os voy a dejar también el enlace abajo para que lo veáis, ya hay diferentes personitas que os doy mucho las gracias por confiar y por apuntaros, y la verdad es que me está gustando mucho hacerlo, así que si puedo os voy a dejar por aquí o un vídeo a las cajitas que hay cada mes, en concreto la de este mes, y un pequeño repaso por las guías, cómo son y cómo son los ejercicios, para que podáis echarle un ojo. Esta es una guía del mes pasado, los meses van de luna nueva a luna nueva, y están nombrados según los meses celtas. Todos tienen una introducción del mes, y luego cada semana corresponde con una fase, en este caso por ejemplo la luna nueva. Empieza con una introducción, con las energías, elementos que trabajamos, fase lunar y en qué signo está, y luego vienen los ejercicios de desarrollo personal enfocado en el momento del año. Vienen diferentes rituales para hacer, podéis hacer todos o solo uno, los que más os gusten, y a la semana siguiente cambiaríamos de fase, y de nuevo se repite la misma estructura con diferentes ejercicios de lo que estamos trabajando. Si hay algo extra, también os meto una actividad, como por ejemplo la del ritual de fin de año. De momento solo tengo estas dos opciones, el ciclo lunar, pero no descarto que más adelante aparezcan cosas nuevas, casi todo lo notifico por Instagram, así que ahí os podéis enterar de todo. Y nada, que estoy muy contenta con esta iniciativa, que la verdad es que es algo muy bonito, porque yo puedo trabajar también con vosotros de alguna manera, y bueno, siempre me podéis preguntar dudas, o experiencias, y la verdad es que es muy bonito compartir. Como veis, está todo lleno de cambios, y es que por eso veis que hay periodos en los que no estoy tanto, periodos en los que estoy mucho, que la tienda está llena de productos y que ha bajado, porque les estoy cambiando la imagen. Entonces, que sepáis que es por todo esto, porque estoy reubicando un poco todo. Pero bueno, espero que este año sea un buen año de poder publicaros muchas cosas, de contar muchas cosas y compartir, tanto por YouTube como por Instagram. Y que gracias por todo el apoyo, porque me preguntáis muchísimo por la tienda cuando la tengo cerrada, por vídeos de YouTube, cuando veis que estoy un poco más desaparecida, incluso por los posts de Instagram. Así que la verdad es que si no fuera porque vosotros estáis ahí, dando ese apoyo, todo esto no sería posible. Yo llevo un año y poquito desde que abrí Instagram y no tenía absolutamente nada de esto montado. Y fue gracias a vosotros a que me preguntabais, a que me consultabais dudas, que yo fui haciendo cada vez más cosas y se ha convertido en el centro de mi vida. Así que bueno, pues quería aprovechar para dar las gracias por provocar todo esto. En lo que se refiere a 2021, yo sé que es un año complicado, que hemos empezado con las nevadas, que tenemos todavía la pandemia y que quizá da la sensación de que va a ser un año muy largo, pero personalmente siento que es un año de aprendizaje, que es un año de abrir puertas y que es verdad que no van a cerrar muchas puertas, pero todas esas es para abrir en otro lado, para reenfocarnos un poco a nuestro propósito de vida. Y la verdad es que yo lo estoy encarando con mucha ilusión y espero que vosotros lo hagáis también. Obviamente cada uno tenemos nuestras circunstancias, creo que la gran mayoría este año hemos tenido pérdidas familiares o diferentes problemas, pero creo que hay que intentar que eso no te nuble todo, que no se quede solo lo negativo y enfocarnos en todo lo que puede venir, en todo lo que podemos hacer, que creo que no es poco. Como veis, este ha sido un vídeo cortito, no me quiero enrollar mucho, simplemente era para contaros un poco qué se viene en este 2021, en qué estoy trabajando y estas pequeñas reflexiones que os dejé del día de la nieve. Por eso no es un vídeo largo, simplemente es una pequeña reflexión, pero para compensar, os dejo ya subido el unboxing de todas las cosas de Jules, de los regalos, que hay calderos, hay libros, hay minerales, y creo que os va a interesar bastante verlo, así que nos vemos en el próximo vídeo. Por mi parte, me despido y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!